Nosotros vemos como rechazo a este primer encuentro del Estado plurinacional, parece que contra, en el sentido, no es trabajar contra, sino que mejor debería ser una de las alternativas que sean, por lo que hay esto, y también en esta forma, la central obrera boliviana, mucho se habla de tema salario, empleo, por ejemplo, el tema de reactivación económica se habla, ese es el momento de debatir. La central obrera boliviana está ya desviándose, está tomando como acción política en ese sentido, entonces esperemos que pasa hoy en las organizaciones. La central obrera boliviana se ha reducido en algunas personas, uno están preocupados por su ratificación en el nuevo congreso de la central obrera boliviana, Hablamos de los resultados, las resoluciones de este primer encuentro, ¿va a ser vinculante o no va a ser vinculante? Estaríamos un poco distorsionando, si es que nos ubicamos, si debatimos este punto, ¿no? Vinculante. Entonces, si va a ser vinculante, ¿qué de las organizaciones sociales vamos a decir, no? No va a ser vinculante, entonces, ¿para qué vamos a ir? Yo creo que es una discusión, ya nos llevaría a confundirnos, ¿no? Ahora, puede ser, puede haber un referéndum...